Voy a hablar sobre el Sistema Planetario Solar. El Sistema Solar es un conjunto formado por el Sol y los ocho planetas, que giran a su alrededor y lo acompañan en su desplazamiento por la Vía Láctea o Galaxia, los planetas enanos, los asteroides, los cometas y los meteoritos. El Sistema Solar se originó hace unos mil millones de años. Era una nube de gas, de hidrógeno y un poco de helio. Todo empezó a juntarse en el centro y tanta fue la presión que empezó agrandándose y las corrientes de gas empezaron a formarse remolinos y se formaron muchos planetes animales y se formaron los dos planetas gigantes, Júpiter y Saturno. Y después de cientos de millones de años se formó lo que es ahora el Sistema Solar. El Sistema Solar está formado en primer lugar por el Sol. Aunque no parezca, es una estrella como las que vemos todas las noches, que ilumina y calienta los planetas. Está hecho de hidrógeno y helio. Mercurio es el primer planeta desde el Sol. Si te posaras en él, te quemarías por lo caliente que está. No tiene aire ni agua, pero sí muchos cráteres. Venus es el segundo planeta desde el Sol. Es el planeta más brillante de todos. Está cubierto de nubes, por eso su atmósfera es muy densa. Y no tiene satélite. Tierra es el lugar donde vivimos. En nuestra casa tenemos de todo como temperatura agradable, atmósfera y mucha forma de vida. Tiene un satélite llamado la Luna. La Tierra y la Luna viajan juntos alrededor del Sol. Si miras al cielo, la verás casi todos los días. Y si lo miras con prismáticos, podrás ver sus montañas. Es muy fría y no tiene atmósfera. Pero si quieres visitarla, debes usar un traje espacial. Marte es el tercer planeta desde el Sol. Es el planeta rojo. Por su color, apenas tiene atmósfera y tiene la montaña más alta de todos, que se llama el Monte Olimpo. Tiene dos satélites que se llaman Phobos y Deimos. Júpiter es el quinto planeta desde el Sol. Es el planeta más grande de todos y el mayor que todos juntos. Está hecho de gases. Tiene 63 satélites. Y uno de ellos se llama Io. Saturno. Es el sexto planeta desde el Sol. Es el planeta de los anillos. Sus anillos están hechos de roca y polvo. Tienen 61 satélites. Y uno de ellos se llama Titán. Urano. Es el séptimo planeta desde el Sol. Está hecho de metano. Por eso tiene ese color. Tiene 27 satélites. Y uno de ellos se llama Titania. Neptuno. Es el planeta de los vientos más fuertes. Y tardan en dar la vuelta alrededor del Sol. 165 años. Tiene 13 satélites. Y uno de ellos se llama Tritón. Mercurio. Venus. Tierra. Y Marte. Son los planetas terrestres. Júpiter. Y Saturno. Son los planetas gigantes gaseosos. Y Urano y Neptuno. Son los planetas gigantes helados. Acá pueden ver el cinturón de asteroides. Que están hechos de roca y metal. Y en él pueden ver al planeta enano Ceres. Acá pueden ver el cinturón de Kuiper. Y en él pueden ver a los planetas enanos. Plutón. Auma. Megmei. Y Eris. Plutón hasta el 2006 perteneció a los planetas más importantes del sistema solar. Pero ya que lo vieron tan pequeño. Lo pasaron a ser planeta enano. Con este proyecto. Busco que las personas valoren más el lugar donde vivimos. Y lo más importante que es cuidarlo y protegerlo. Pues dentro de los ocho planetas del sistema solar. El nuestro es el único que tiene todo lo necesario para que exista la vida. Por otro lado. El gran avance tecnológico ha posibilitado la observación del espacio. No solo desde la tierra. Sino también desde el exterior. Y se han precisado medidas y movimientos. Y se han dado respuestas a numerosos fenómenos como los eclipses. Eso es todo amiguitos. Bye bye.